Y nuevamente, Arcángel 7 Amor, amor ¿Quién tocará tu piel? ¿Quién te amará esta vez? Hoy solo eres tú Flor que se marchitó No hay temor, no hay razón Sin rencor Hoy esto se acabó Flor prohibida Flor sin mirar Con heridas Hoy esto se acabó Flor No hay temor No hay razón Sin rencor Hoy esto se acabó Y el amor es más intenso Cuando es prohibido Hoy Hoy sé que no soy yo ¿Quién mató este amor? Hoy ya no eres tú ¿Quién? ¿Quién me enamoró? No hay temor No hay temor No hay razón Sin rencor Hoy esto se acabó Flor Flor prohibida Flor prohibida Flor sin mirar Con heridas Hoy esto se acabó Hoy esto se acabó Hoy esto se acabó Hoy esto se acabó ¡Suscríbete al canal!